Hace siete años que pasó esta pelea. Hace siete años. Óyeme. Uno se va haciendo viejo. Esta pelea que todavía levanta polémica. Yo no voy a decir ahora si ganó, si perdió. Ya, ya estoy cansado de eso. Pero esta fue una pelea muy polémica. Porque muchos consideran, o algunos consideran, o gran parte considera que el Islandi Lara venció al Canelo Álvarez cuando se enfrentaron. Esta fue una pelea de dos mitades. Una pelea donde Lara ganó la primera mitad, pienso yo, y Canelo levanta muchísimo la segunda. Una pelea muy cerrada. Muy cerrada. Pero es una pelea que trae ecos cada vez que Canelo pelea. Le preguntaron a Erislandi Lara qué pensaba de la pelea de Canelo y Benavides. ¿Por qué Canelo no peleaba con Benavides? Porque el Canelo que enfrentó a Lara enfrentaba a todo el mundo. Hay que decirlo así. Canelo enfrenta a Lara en contra del consejo de Oscar de la Hoya. Cuando aquello Oscar de la Hoya era el promotor de Canelo. Y Oscar de la Hoya le dijo oye, no pelees con el tipo este, este cubano que no trae público, que no es popular, pero es muy buen boxeador, te puede complicar. La pelea fue realmente complicada. Muy complicada. Pero lo que está diciendo Erislandi Lara es que Canelo Álvarez no enfrentó ni va a enfrentar nunca a Benavides porque él sabe que no tiene chance alguno de ganar. Que no tiene chance alguno de ganar. Y que Canelo muy inteligentemente ha ido buscando otros oponentes. Además, él dice que Munguía tampoco tiene chance alguno. Así como él considera que Canelo no tiene chance ninguno contra Benavides, él considera que Munguía tiene chances muy reducidos, reducidísimos para vencer al Canelo Álvarez. Que cuando Canelo ve el tamaño de Benavides y le cuentan del poder de Benavides, Canelo dice que va. Yo esto no lo voy a... Esto yo no me lo caro. Pero que Canelo ha buscado los resortes de yo soy el mejor, yo soy el que dicta el mundo del boxeo, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro, los organismos me permiten hacer tal cosa o no hacer tal cosa y que todo esto sea confabulado para que Canelo evite una y otra y otra vez a Benavides. Benavides, señores, desgraciadamente, sabemos que va a estar peleando en junio, va a estar peleando en una cartelera de Gervonta Davis, Gervonta Davis va a enfrentar a Frank Martin y Benavides, me imagino que va a ser Coestelar, va a estar enfrentando a Alexander Goxie. Y lo supuesto es que Benavides enfrente a qué sé yo, al ganador de Bigoli Betelbiev, ojalá. Mientras que Canelo ya sabemos que tiene a Munguía y se habla que después pudiera ser Berlanda o quién sabe qué invento le buscarán al Canelo Álvarez. Pero el Islandi Lara que pelea este sábado contra Michael Serafa y que defiende su faja de las 160 libras dice que todo esto es diseño que Canelo desde el primer día nunca le quiso dar la pelea a Benavides porque él sabía lo que estaba viniendo. Él sabía muy bien lo que estaba viniendo. Vamos a escuchar aquí las palabras de Erislandi Lara hablando de su pelea y después regreso con ustedes. No se vaya nadie, nadie, nadie. Bueno amigos, qué placer estamos con Erislandi Lara, campeón cubano del peso mediano. Una pelea que es histórica Erislandi porque es la primera pelea que inaugura este proceso de Prime Video con PBC. Cuéntame un poquito porque tú has tenido un campamento, te paras, campamento, te paras y vas a pelear con una persona, después peleas con otra, después con otra. ¿Cómo tú has sobrevivido todo esto hermano? Entrenando, he sobrevivido entrenando, me he metido, me he metido el año entero del 2023 completamente de aquí a la vez entrenando, paraba y paraba, pero me cogía así, así entrenando, pero gracias a Dios eso me ayudó y me aportó mucho porque no tuve parado sin hacer nada, tú sabes, estuve aquí en el gimnasio, estuve haciendo el parry, estuve haciendo todo correctamente bien y estamos listos aquí. Básicamente, esa es una paciencia que se adquiere con la experiencia, con los años, tienes 40 años, digamos que el handy más joven no hubiera sido tan paciente, ¿no? No sé qué te puedo decir porque si yo supiera que me iban a tener cambios así cada cinco minutos, todos los meses me campean y para atrás, yo creo que hubiese me hubiese retirado del entrenamiento y digo, cuando me avisen ya que yo empiece a entrenar, porque gracias a Dios me mantuve fuerte aquí, tuve con mi esposa aquí, me apoyó mucho y está aquí conmigo ayudándome bien en todo esto aquí, entonces me he mantenido aquí, tranquilo, aquí en la vea, entrenando, me cojo en mi descanso, pero ahora estamos metidos de a full. Ahora, Erislandi, hace casi 24 años que te hiciste campeón mundial a Mateo, en el 2005. ¿Qué queda de aquel muchacho que fue campeón mundial a Mateo? ¿Qué queda de pasión en el boxeo a este hombre que tiene 40 años, este hombre que ha sido multicampeón? No, la pasión está ahí, la pasión está ahí, la pasión no está ahí, porque si se me hubiese ido la pasión ya yo hubiese colgado los guantes, ya como muchos ya han colgado los guantes. Creo que la pasión está ahí, solamente lo que hace falta es seguir trabajando continuamente y enfocadamente en este negocio, tú sabes que ya aunque uno quiera creer tengo 40 años, estoy bien físicamente, pero tengo 40 años, pero me siento bien, estoy perfectamente bien y creo que la pasión está ahí, Jorge. ¿Qué ha cambiado? Hubo un momento que había un Erislandi Lara que era explosivo, rápido, aquel Erislandi Lara, por ejemplo, que al Canelo le costó trabajo encontrar y que para muchos le dio una clase de boxeo al Canelo. ¿Qué hay de aquel Ara a este que tal vez no sea tan rápido, no tan explosivo, pero tal vez más inteligente? He cambiado mucho, he cambiado mucho porque también mente, acuerda que los boxeadores te llevan, son los que te hacen el tipo de pelea, entonces he tenido boxeadores que son muy agresivos, entonces me han cortado bien el ring y me han hecho obligado, obligatoriamente, tú sabes, meterme en la cuenta de distancia y en la media distancia, pero gracias a Dios he podido salir bien de ese problema y creo que lo entreno en el gimnasio, últimamente lo estoy entrenando más en el gimnasio, en el parry, me muevo, me paro, tú sabes, tiro mi rally de golpe por si me hace falta el día de la pelea. Básicamente, Michael Serafa, esta es la historia del león que todavía es dueño de la manada contra un joven león que quiere desplazar al león veterano, ¿cómo tú ves este enfrentamiento con Serafa y qué tipo de rival de Serafa, qué trae para ti? Bueno, sinceramente no le he visto pelear, ¿ok? yo nunca he visto lo contrario mío y me interesa ver la pelea como pelea ni nada. Solamente, yo necesito solamente uno o dos rounds para yo saber qué es lo que viene, qué es lo que viene, ¿entiendes? Y entonces, gracias a Dios estoy trabajando fuerte en el gimnasio, con Salas, en el físico mío, con Jack, y lo estoy diciendo la cosa bien, tú sabes, para que todo sea perfectamente bien, no importa la edad que tenga Serafa, la edad que yo tenga, sino el clase del boxeador que se va a encontrar en el ring y ya, ¿qué te puedo decir? La victoria de eso viene para nosotros, para Miami. Yo leí una de grabación donde tú decías que tú querías ser el Bernard Hawking en esos tiempos. Bernard Hawking peleó hasta los 50 años, 51. Sí, lo vi a decir eso, 50 años, está loco, vamos, yo voy a seguir, yo voy a seguir hasta que yo me sienta bien y ya, cuando yo veo que estoy pasando un trabajo para ganar a los muchachos, yo ahí yo sí tomo la decisión y me retiro. ¿Cómo tú ves la división? ¿Cómo tú ves la división? La división, la división, tú sabes que esta división de 160 libras a lo que es, 160 libras, 54, 47, siempre ha sido una división fuerte, no es una división suave, ¿sabes? Yo creo que esa es la división más top de los dos, pero yo estoy bien, yo estoy ahí en los primeros, yo estoy bien, gracias a Dios y estoy luchando por seguir manteniendo. Ahora que tú veas a los 40 años, si tú tienes que sacar una pelea que tú dices esta es la pelea que me define a mí, ¿cuál sería? Te digo, te leí, tengo, no te puedo decir una sola, tengo 17 gols porque la primera fue, la primera fue Pau William y la segunda fue Perrón Gulo, la única persona que me había tumbado por primera vez en mi carrera de todo, de que empecé en el boxeo, Perrón Gulo que me tumbó dos veces, dos veces creo, sí, dos veces. Era un ring medio mojado, un ring chiquito. Bueno, no, eso fue una trampa, una locura, pero bueno, gracias a Dios salí bien. Allá arriba hay un Dios y Dios me esfuerzo, como Dios me sacrificé en el gimnasio, hice las cosas bien y para tener la victoria, al final lo paré. Y de Pau William recuerda que fue un robo, fue un robo descarado. Un robo descarado que terminé yo con otra cabeza aquí al lado, pero bueno, dijiste una mala palabra. Ahí me di a conocer. Ahí me di a conocer. Ahí di a la palabra esa que es esa, pero bueno, ahí me di a conocer yo y ahí empezó mi carrera. Oye, pues nada, Arislandi, vamos a estar muy pendientes y ojalá, ojalá que Dios, la vida, la suerte, el ADN te dé mucho para seguir adelante y seas como Werner Hocken. Gracias, Arislandi. Gracias, gracias. Oye, saludo para allá, joder, a todo el mundo, saludo a Miami, a Miami que no pasó por allá, porque estoy ahí, no salgo en ningún lado. Cuando estoy en Miami no quiero salir, porque la cosa, tú sabes cómo es, la candela, y estoy tranquilo en el lado ahí con la familia y quisiera ir un día por allá, pasar un domingo a conversar, a ver un juego de fútbol, pero salúdame ahí a Yandy de mi parte. Seguro, hermano, un abrazo grande. Saludos para la gente de Miami. Bueno, no me fui, pero señores, yo cuando me digo, me voy, yo puedo poner entrevistas, pero yo siempre digo, me voy, pongo mi eso que me voy y pongo las entrevistas, pero si alguien quiere quedarse viendo algo, pero siempre estoy con ustedes. Vamos a responder.